Música Muy queridos jóvenes, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de la Dioses y Descuintla en la República de Guatemala, les envía un saludo y naturalmente pues un saludo de Pascua. Como dice esta hermosísima exhortación del Papa Francisco, Cristo vive y es la certeza que anida hoy en el corazón del joven para que él sea en el mundo pues testigo de la esperanza cristiana. La última palabra no la ha tenido el mal ni la muerte, sino la tiene el Señor de la vida, Cristo joven, que nos envía a ser apóstoles de esta esperanza. Naturalmente, el joven, como dice el capítulo tercero de la exhortación apostólica, significa el sí de Dios a un mundo que sin embargo es como es. Por eso, en este mismo capítulo, a la altura del número 72, se nos habla del joven situado en un mundo en crisis. Recordemos que la palabra crisis es una palabra que alude a una situación de prueba y una prueba pues tiene que ser siempre ocasión de crecimiento. El joven que es víctima pues de la explotación, de la pobreza, diríamos en nuestra América Latina, de ese fenómeno tremendo, de la migración que afecta tantísimo a los jóvenes que pierden un futuro, al que tienen derecho en su propia tierra. Se nos habla de jóvenes que son víctimas también de la cultura sin Dios y que no les plantea esperanzas porque el mundo ya ha encontrado respuestas prácticamente de consumismo a todos ellos. Un número, en fin, que no es todo el análisis que hace el Papa, pero sí es un punto realista. Que el Señor nos ilumine para que podamos seguir siendo mi sendero de la esperanza porque Cristo ha resucitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!